¿Cómo de verdad? Señor, buenas tardes. Buenas tardes. Ay, estoy emocionado de venir aquí a los Tres Palos. Sí, es el hotel Tres Palos. Ay, perdón, perdón. Ay, pues fíjense que me vino a hospedar aquí porque le debo a medio mundo. No me diga. Ay, no, 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 no tenemos habitación para usted. Si le debe a todo el mundo, va a venir a quedarse viendo aquí. No, permítame, ayer fui a ver un partido de fútbol, hasta el árbitro me pitoque porque le debía. Válgame, Dios mío, nada más. ¿Y lo peor todavía? Ay, no, no, que fui a Chapala a quererme ahogar. ¿Y eso por qué? Pues porque le debo a medio mundo. De plano. De plano. Se quería suicidar nada más porque debe dinero. Sí, porque le debía a medio mundo. Imagínese cómo estaría la laguna de Chapala, toda llena de cadáveres, si todo el mundo que debe se quisiera suicidar. Ay, no, pero es que yo ya no aguantaba la presión. Me amarré una soga en el cuello que amarró una piedrota de varios kilos y que me aviento. Pero al ratito que salgo otra vez asustada y me dice mi amiga que me estaba viendo, que me estaba ahogando, me dice, Mense, ¿no qué te querías ahogar? Le dije, ay, cállate que ahí abajo ande un buzo que también le debo. Ay, señor Bonteca. De veras que... Ay. A hospedarme, también yo. Ahora sí, estamos de suerte. Ay, vienes a hospedarte. Pero mire, ¿qué es eso que traes en la mano? Hasta para venir a hospedarte, traes tus gustos. Claro, como debe de ser, tal cual debe de ser. Pero estoy infartadísima también, vengo a hospedarme y a esconderme porque también le debo a todo mundo. ¿Otro que le debe? Ay. Mira, escúpida. Deja esa mano allí y agácalo con esto. Lo que tiene que no se hace. Ay, de manera que usted debe mucho dinero. Muchísimo. Usted también debe mucho dinero. Yo también, imagínese. Esa mano no, estás tapándote la cámara, idiota. Sí, cierto, sí, cierto. ¿Cómo le dijo? Imagínate, imagínate. Yo también iba yo caminando y me encontré a la vecina que también le debo. Ah, también le debo. También le debo. Y venía la de la tienda y me venía siguiendo. Y quedó la funeraria y me meto a la funeraria. ¿A una funeraria se metió? Sí, me metí a la funeraria. Y me metí a un ataúd y que me encierro. ¿A la ataúd? Y me encerré y llegó la señora y me abrió y me dice, ¿qué estás haciendo? Le dije, pues aquí muerta de la pena porque ya sé que te debo. ¡Oh, Dios mío! Bueno, sí. Bonito. Usted debe dinero. También debe. A este también le debe. ¿Qué no serán tequineros también estos muchachos, señora? No, no. No se esté viendo, señor. No se ríe, señor. Porque el que se ríe se lleva. Porque contáramos ese chiste, señor. Pero si habemos otras empresas que también debemos. Ah, sí. También habemos. Ah, sí. Bueno, pues ustedes, ¿qué es lo que quieren? Una habitación, ¿verdad? Queremos una habitación. Muy bien, les voy a dar la habitación. Miren, aquí tenemos la técnica de que todo se abre con tarjeta electrónica. ¡Ay, mira! Mete usted esta tarjeta ahí en la ranura de la puerta y se abre inmediatamente. Es la habitación número 41, ¿eh? 41. ¡Ay, qué suerte la 41! Oiga, aprovechando, aprovechando, ¿sabe usted de relojes? Sí, ¿por qué? ¿Sabe más o menos este qué es? A ver, permítame. Déjeme ver. Sí. Oiga, qué bonito reloj. En verdad que es muy bonito reloj, ¿eh? ¿Sabe usted cómo decir de otra manera 15 para las 3? Sí, cuarto para las 3. ¡Véngase, comando! ¡Ay, cuarto para las 3! ¡Ya agarramos! ¡Véngate! 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 En una hora vengo por ti. Está bien. A las 3.45. ¿Cuarto para las 4? ¡Ja! ¡Véngate! ¡Véngate! ¡Vángate! ¡Vángate!